¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Hello Neighbor, la nueva versión, ¿vale? Que seguramente mañana tendréis, eh... bueno Esto no sé por qué lo digo, pero ya ha sido el directo seguramente Eh... vamos a empezar con la historia, ¿no? Con la historia de Hello Neighbor Que la han ido actualizando Yendo mejorando Y está bastante chula Por lo que me han contado es que vamos a jugar Eh... seguramente el directito Hubiese sido muy épico Pero al final no Va a ser esto, va a ser este vídeo Y el directo va a ser otro Porque esto se lo merece Eh... bueno, pues nada, eh... eh... Perfecto, ¡perfecto! ¡Perfecto! Vale, ya vale, ya he dejado la tontería, ¿no? He dejado la tontería Bueno, bajamos las cajas Bueno, hemos llegado, dejamos las cajas Esto se parece muchísimo al... Al Hello Neighbor anterior Pero donde nuestra casa sería aquella, ¿no? No, no es... No sé, estas... Tiene pinta de salgas al vecino, ¿no? Pero no sé el por qué nos mandan aquí A ver qué pasa aquí Eh... En the case under the stone Minhaen de... Mailbox Que vamos, que la llave está aquí al ladito Del buzón A ver... Ahora ¡Ah, qué bien! Que me ha quitado la llave el cuervo de los huevos Y a lo mejor te meto un pedrazo, chaval Ahí va Pobrecillo Me da pena ahora Eh... y esto A ver si está atrás del cuervo por aquí Voy a reventar la cara Bueno, pues abrimos la casa Pues nada No me deje hacer nada más Se ha cambiado Se ha puesto una cinematillón Eh... ¿Cómo vamos a abrir eso? ¡Ay! ¡Lo llevo hasta en el aire! Eh... Va, vale, vale A ver, que tenemos algo nuevo ¡Oh! A ver Cogemos esto Perfecto Eh... vale Si esto está... Sin... Nada ¿Esto no está...? A ver ¿Qué más cosas tiene por aquí? Uy, está todo reventado, ¿no? Uy, a ver Ahora Ahora Uy, estando tan reventado No sé cómo ni se puede abrir esto, chaval Esto no funciona, ¿no? No funciona No funciona Eh... No voy a echar agua Vale ¡Oh! ¡Que me puedo joder! Esto es bastante guapo Estaba bastante guapo Vamos a tirar esto por ahí, ¿no? Que no me interesa Y la llave tampoco Por ahí A ver, ¿y por aquí? ¿Qué más tenemos? Uh, pues no hay nada Pues no hay nada, ¿no? No ¡Oh! Un sombrero ¿Me lo puedo poner? Uy, que me lo tiro A ver No, no lo puedo usar Más sombreros Por aquí A ver si puedo colocar No, no se puede colocar A ver la nevera Qué raro, ¿no? Vale, pues parece que nos hemos mudado, ¿no? Oh, que puedo coger la caja Vale, pues nada Vamos a coger Las cosas Eh... Deberé llevar todo No sé si tengo que llevar todo A ver, ¿puedo lanzar también esto? ¡Uy, uy, uy, uy! Que se puede, que se puede, que se... Ahí va Pues nada, la cinemática Vamos a ver qué pasa Esto ya lo hemos mirado todos nosotros ¿Qué me cuentas? Bueno, vamos a levantar Ah, no Que ni nos levanta Se sienta ya tal cual Eh, buena idea, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Ah, que nos hemos dormido Ah, vale, 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 vale ¿Qué? ¿Qué narices? Que nos pega el vecino Uy, la llave Uy, la llave ¡Otra llave! Es verdad que habían puesto otra llave Vale Madre mía ¿Cómo nos mira? Madre mía Viviendo... ¿Pero por qué bebe leche? ¿Qué sentido tiene la historia? Y ahí está Y ahí está la puerta Con las llaves que necesitamos Y lo de quitar los tornillos Y ese grito ¿Y ese grito por qué? ¿Qué necesidad hay de ese grito? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ahí va, ahí va Que le han tirado, que le han tirado ¡Tú, tú, tú! Se lo merece, ¿no? Por desgracia ¿Se le ha escapado? Ah, que va por alguien Vale, bien, bien, bien Bueno, pues Hold ship Tú, bueno, aprieta ship Para correr Vale, perfecto Pues nada, vamos para ello Eh Joder, macho Es que la cinemática El macho revienta Porque no puedes moverte tú libremente Claro, que a lo mejor Tiene que haber otro modo Para saltarme la historia Pero ya no tendrá sentido Si no juego la historia Ah, que hay alguien dentro Qué capullo Le ha cerrado la puerta Vale, pues Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar Con cuidadito Mierda ¿Pero qué dices? ¿Qué es aquí? Eh Un detector de sonidos ¿O qué? Uy, un detector de sonidos Vale, vale Me he escondido Vale, ¿dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡Los chavales! ¿Qué ha sido eso? Vale, ¿podría salir ya? ¿O será precipitado? No sé dónde está Vale ¿Vale? ¿Salgo o no salgo? Vale Vale, este escondito me lo sé Vale, aquí no hay nada, ¿no? A ver, cojo la taza Que no herida Ah, que está ahí A ver, ten cuidado No despulses, eh No es que te A ver, la llave La llave, la llave La quiero yo La quiero yo Yo quiero la llave Yo quiero la llave Pero no sé cómo se consigue A ver, la llave la tenía él No, hemos visto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me escapo, me escapo, me escapo No sé por qué hablo bajito Joder, el vecino es muy bueno Aparcando coches, ¿no? ¿Me han dicho? Vale, pues yo creo que ya estamos En el modo normal, ¿no? Vale, vale Vamos a aburrirle Vamos a aburrirle A ver si se puede Ah, que ya A ver, a ver A ver Ahí va la puerta A ver, no nos sigue Vamos a apagar el bicho raro este ¿Dónde se ha ido? ¿Me voy a coger esto? Puede ser ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Vale, vale, vale Tira esto por ahí No quiero que me pille Vaya, por Dios Se me ha caído allí Este tío es un poco panoli, ¿no? A ver, voy a coger el reloj Vamos a hacer un poco de ruido Ahora si viene ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ay, no veo la llave, tío No veo la llave Acércate, acércate pa' acá Acércate pa' acá Pequeño, pa' acá Ay, no me vale Vale, hay que coger esto Hay que hacer el ruido Vale, bien, bien, bien Ha oído ruido Ha oído ruido Ven pa' acá, ven pa' acá, pequeño Vale, van a hacer ruido Van a hacer ruido Que venga Ahí está, ahí está Perfecto, pequeño Ven pa' acá, pequeño, pequeño Ven pa' acá, ven pa' acá Eso mate, eso mate Ahí, un poquito más Un poquito más Que me detecte la llave Hijo de su madre Hijo de su madre A ver, nos cogemos ¡No! ¿Qué? Otra vez No, tío Otra vez ¡Pam! Vale, a ver Corremos, 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 corremos Corremos, corremos, corremos ¿Lo metemos? Uf, perfecto, perfecto Vale, eso como de largo lo voy a hacer Posiblemente a lo mejor lo corto Y luego no lo veis O cualquier otra cosa A ver Está en este lado, ¿no? Eh... Uy, 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 uy ¿Por qué timbla esto tanto, no? Es porque está cerca, ¿no? A ver si se va A ver si se va No, 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 está cerca Está cerca, está cerca Está ahí, está ahí al lado Se ha visto, se ha visto ese lado ¡Se ha visto! ¡Se ha visto! Que no sé si está o no Creo que sí Ahí está, ahí está, ahí está No nos ha pillado el milagro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí, vale, vale, vale ¿Por dónde se ha metido? No tengo nada más para agarrar, ¿no? Para distraerle ¿Esto se puede agarrar o me... Me saca la Me saca, me saca, me saca ¡Uh! Vale, 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 vale Aquí, ven pa' acá, ven pa' acá, pequeño Ven pa' acá A ver si... No, 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 tío No, no ¡No, otra vez no, tío! Desde el principio Vale, vale, vale Que viene, que viene, que viene Que nos vamos Que nos vamos Ahí está No sé ni cómo No me ha pillado He flipado ahora mismo A ver si nos deja ya una malita vez En paz Y nos podemos ir Está cerca, está cerca, está cerca, está cerca ¡Oh! ¡Dios! ¡La cámara! No, eso lo estoy haciendo yo Tranquilidad, tranquilidad Esto lo estoy haciendo yo Tranquilidad, no Está cerca, está cerca, está cerca No sé dónde está No sé dónde está Vale, acaba de pasar hacia ella ¿Vale? 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 Vale, se ha pillado un cepo Se ha pillado el mismo con un cepo ¡Qué ciego que es, chaval! ¿Vale? Ven, 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 ven Ven, pequeño Ven a este lado Ay, no tengo nada Vale, ven Ven, ven, ven Ven para acá No, más para acá, tío No, más para acá Vale, darle un poco de ventaja ¿Para qué? Vale, 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 vale Vale, ven para acá Ven para acá No, tío Pero cómo eres tan cegato No ha pillado No ha pillado Me voy, me voy Uy, voy, voy Que viene, que viene Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Me pilla Ah, vale Tiene un límite Tiene un límite Mira, mira Vecino, vecino, vecino 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 Mira, vecino Vecino, vecino Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que Al, 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 al Chaval, se acerca muchísimo Pero bueno, chicos Aquí lo van a dejar No quiero seguir más Porque Hemos visto un poco al principio No sé qué habrá que hacer Me pilla todo el rato En el modo historia Pero bueno, chicos Si os ha gustado Un like Y os agradecemos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao